Pues aquí de nuevo el Expocampo y ahora traemos la novedad de Lysiantus que tenemos aquí a la vista. Es una flor muy bonita, muy especial, que las primeras pruebas las corrí hace tres años y ha resultado con una excelente calidad de flor, definitivamente. Ahora, y platícanos de tu variedad antigua, que es, para mí, tu pila de agua bendita ha sido esta. ¿Cómo se llama? Sí, realmente, este proyecto lo inicié con el ave de paraíso. Actualmente tengo una plantación de casi 4.500 plantas, pero me ha costado hacer una selección de plantas altamente productivas por el periodo que se lleva, que es largo, pero la seguimos manteniendo y seguimos avanzando, pero ahorita la que me va aportando más dinero es Lysiantus. Y de aquí estoy sacando para fortalecer la plantación de ave de paraíso y obviamente también el girasol, que este también tiene su lugar ya en el mercado local. ¿Cómo le has hecho? ¿Ha sido duro el proceso? Pues la verdad ha sido bastante difícil, mucho esfuerzo de toda la familia, esfuerzo personal, inclusive por cuestiones de costos, dejé de usar productos químicos, en el caso de fertilizantes, y pasé a probar el abonado orgánico con buenos resultados. Déjame decirte que todo esto que aquí se ve, que son flores, son producidas prácticamente orgánicamente. Y es decir, ya entraste a otro mercado ahora, mejor evaluado. Bueno, pues fíjate que en ese sentido no lo he etiquetado como tal todavía, pero es parte de lo que voy a continuar, inclusive ampliar este mercado, y ya no solo estar en Yucatán, sino que irme a Riviera Maya, y muy probablemente al extranjero. ¿Cuántos años ya en esto? ¿Cuántos años ya en esto? Bueno, ya tenemos en esto 12 años prácticamente que empecé, ha sido lento porque tengo un ínter del año, que como esto es a campo abierto, entonces tengo muy limitada la producción, sobre todo Girasol y en este caso Lisiantus, porque no tengo invernaderos. Yo todo esto lo hago a campo abierto. Pues muchas gracias, Armando. Gracias a ti, José Luis, y seguimos dándole. Cuando gusten, nos pueden visitar en Chocholá.